Tal vez lo primero es que la comunidad se valore, nosotros le hemos querido dar valor, es decir, que sienta que son importantes. Ha venido gente de muchos lugares de Antioquia, y hasta de pronto fuera de Antioquia también, para acompañar esta misión. 25 saberdotes, 25 seminaristas, 25 laicos y 25 religiosas. Es un equipo grande. Lo primero entonces es eso, siéntanse importantes, porque la parroquia cumplió 150 años, y ustedes están sobre los hombros de gigantes. Esa es una de las invitaciones que para el Obispo de Jericó, deja la misión vivida durante la última semana en Andes, un espacio para invitar a cada individuo a darse un buen lugar, a su vez, para fortalecer la fe. La misión es algo que llega a nuestras veredas y nos fortalece un poquito en la fe, ¿cierto? Porque desafortunadamente eso lo estamos haciendo a un ladito, y no es justo. Es bueno a toda hora tener presente a Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Una de las comunidades que también recibió la jornada fue Carmatarrúa, una comunidad diversa e incluyente. No es tanto que nosotros les traemos a ellos un evangelio que viene de afuera. Es que Dios está en esta cultura, es que el Espíritu Santo los ha acompañado desde los ancestros por muchos siglos y está aquí. Y tal vez en nuestras iglesias oficiales nos estemos perdiendo la belleza del evangelio que se vive en estas comunidades, porque Dios está aquí. Finalmente, este espacio cerró con una eucaristía vivida en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes e invitando a la comunidad andina a vivir la felicidad de la mano de Dios. Gracias por ver el video.